Doble Uyander En 1998 todo era un sueño Ser líderes de un movimiento Hoy en día es un imperio Doble Uyander Damas y caballeros La gerencia Bienvenidos En la franquicia van cortosa del género Los líderes Intentan detenerme Que ofrecerme Que me sigan Si se duerme Salgan a casarme Que yo no voy a dejarme La calle, la velocidad, la adrenalina El mundo contra mí conspira Pero siempre encuentro la salida Salgan a casarme Que yo no voy a dejarme Cuando me vean por la calle con la banda Doble Uyander Aquí no existe el miedo Seguimos poniendo la presión Le bajamos en caravana con la ganga Lo veo Aquí no existe el miedo Seguimos poniendo la presión Señoras y señores Llegaron los mejores Tú sabes de lo que hablo La liga de campeones Queridos en la calle Papi si tiras no falles Te estamos sentiendo Ese es el detalle No son normales musicales El dudo que más vale Llegaron los líderes Si todos se salen quieren casarme A pagarme Buscando que con música yo te desarme Apretamos el botón rojo Y en tu cara el infrarrojo Y Ander lo remata Tú el dinero lo recojo Ya tienen pánico Los estratégicos Llegó la caravana de carros exóticos Cuando me vean por la calle con la banda Doble Uy Aquí no existe el miedo Seguimos poniendo la presión Le bajamos en caravana con la ganga Doble Uy Aquí no existe el miedo Seguimos poniendo la presión Fuego dinámico La voz del caserío Enfocado desvelado Como Churel ha amanecido Los veo apretados Como yo nadie han conocido Bendecido Prodecido Puesto pa' los míos No es enough Ando con la flap Y si la calle me llama Andamos en el flap La última misión Eliteo en el top Los inflarroba en el pacho Pa' dejarte como la croc Uy La historia lo cuenta Y también mi cuenta No sé por qué intenta Capitán Y La sociedad con doble Y el combo de 70 Cuando me vean por la calle Con la banda Doble Uy Aquí no existe el miedo Seguimos poniendo la presión Le bajamos en caravana con la ganga Doble Uy Aquí no existe el miedo Seguimos poniendo la presión We've seen y ya ando La última misión Nesty la mente maestra La base square house Donde salen los éxitos Que ustedes son que Los mejores Nosotras seguimos en visto Descen de eso Y ya 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 y Gracias por ver el video.